Música Ponle lo tuyo a mi telula, ¿entendiste el ejemplo? Ponle lo tuyo a mi telula, ¿entendiste el ejemplo? Mosa la para de este lado. Mosa la para, no, 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 de ese lado no. Ponte de este lado para que la pare mejor. Ven, 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 que me estoy viniendo. ¡Ay, Mosa! Todo el que quiere sonar, mencione el nombre de mi telula. De los views que te pague YouTube, me toca la mitad. Mosa la para, tiene mucho sin sonar. Esa cosa pasa cuando pierde la humildad. Oyete, water boy. Vengo rapeando de cuando se usaban bucas. Fuertas privando en garro, te quedaste tú sin pucas. El sencillo del alfa le está llegando a la nuca. Muchos quisieran ser galvos pa' ganar lo que él se busca. Mosa la para, y a quién tú le das vara. Dime si el Sandra te votó porque a ti no se te para. Preguntar a los fuckers cuál carrera es más cara. Puse tu nombre en Google y no está apareciendo nada. Abrió la boca Mozart y habló cago acero. Pero el sol salió ahora mismo. Él no cambia de sendero. Mi vida lo de Mozart, ni gratis yo lo quiero. Cuanto sufrir a un vecino. Se le afecta el pay entero. No te quiere sonar, mencione el nombre. Mita el bla 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 bla. Mita el bla 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 bla. No te quiere sonar, no te quiere sonar. Abatito, abatit lata, abatitete, abatititi, abatitatu. Dose mujeres y un camino casi lo dejan en juego. Cuando tienes la fama, todos los amores son verdaderos. La que te hizo corregongo es la que estamos de primero. Y a soltarte con la excusa de los fritos en el caldero Frito con salami, frito, frito, con salami 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 Abatitata, abatitete, abatititi, abatitatú Abatitata, abatitete, abatititi, abatitata Mr. Black, la fama Mira, Morsa Después de esta tú vas a tener que venir a Anderana y Joyer Y a abrir ya tus prendas Porque tú no brillas más nunca, oíste Ander es con Por el cielo Saoco que no falla N.G. Phil El más creativo de los videos De pasarte con esta movie, oíste Team Zero Waterpollo Team Ray, la casa Danny B, lo matamos con dos minutos Imagínate si hubiera durado un rey Jajajajajaja Zero Waterpollo, oíste El más creativo de los videos El más creativo de los videos Ya lo hacéis en un rey Y ya no lo hacéis El más creativo de los videos